La Negra Tomasa Todos conocemos esta canción La Negra Tomasa ¿Pero quién es la Negra Tomasa? ¿Verdaderamente existió o existe este personaje? ¿Quién es el autor? ¿En quién se inspiró para componer este tema? Hicimos una profunda investigación y en realidad te vas a sorprender al igual que yo al ver todo lo que descubrimos Yo soy el profe Charly Valdés La Negra Tomasa fue compuesta por un músico cubano de nombre Guillermo Rodríguez Fife en el año de 1937 ha sido grabada en más de 100 versiones de distintos géneros entre ellas la del grupo mexicano Los Caifanes El primer paso de mi investigación fue hacer lo que cualquier persona hubiera hecho en la actualidad entrar a un buscador de internet y tratar de encontrar una versión o una respuesta que me llevara a la verdadera historia de la Negra Tomasa y me encontré con esto La Negra Tomasa era una mujer cubana muy atractiva muy carismática y de un cuerpo espectacular que su madre era una esclava pero sus patrones le heredaron un pedazo de la hacienda en la que trabajaba y esto permitió gracias a su espíritu bondadoso ayudarle a toda la gente pobre y vulnerable del pueblo Pero yo no creo que la historia de la Negra Tomasa haya sido tan fácil para encontrarla no quedé conforme con esta versión así que seguí investigando Seguí con la investigación y me encontré con un dato que en realidad me confundió demasiado Resulta que una cantante mexicana de nombre Dulce en una entrevista ella comenta y asegura que Juan Gabriel fue el autor de la Negra Tomasa Escuchemos No, es que la Negra Tomasa era una señora con mulatita muy guapa la señora, yo la conocí y él le compuso esa canción Estoy tan enamorado de mi Negra Tomasa Y no solo eso ella asegura que Juan Gabriel estuvo casado con la Negra Tomasa y además tuvieron un hijo Sí, con la Negra tuvo un niño es uno de los hijos que tiene Juan Gabriel el hijo de Tomasito Me sorprendió demasiado este dato que me puse a ver los conciertos de Juan Gabriel a ver si encontraba algo que nos llevara la respuesta y me di cuenta que en la mayoría de sus conciertos el cantante incluía la canción de la Negra Tomasa siendo que normalmente él cantaba canciones de su autoría esto me sorprendió demasiado y me llegué a preguntar si Guillermo Rodríguez Fife le hizo un plagio a Juan Gabriel esto teníamos que resolverlo para descartar este impresionante dato pero fue muy sencillo porque si recuerdas al principio del video mencioné que la Negra Tomasa se compuso en 1937 y chequé el año del nacimiento de Juan Gabriel y esto fue en 1950 la cantante Dulce miente al decir que Juan Gabriel es el autor de la Negra Tomasa pues dimos con la respuesta de quién es la Negra Tomasa pero antes de continuar con el video me encantaría que me dieras la mano suscribiéndote a mi canal de YouTube al igual presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos también me gustaría que me sigas en mi página de Facebook me encontrarás como el profe Charly Valdés todo sucedió en 1936 cuando Guillermo Rodríguez Fife llegó a La Habana, Cuba y formó el trío con el nombre El Trío Azul los contrató una familia rica para celebrar un acontecimiento en su residencia y Guillermo Rodríguez Fife comenta que en esa época vivir de la música era muy difícil así que llevaban muchas horas sin comer y al estar en el evento ellos no tenían derecho al buffet y ver pasar la comida y la bebida en las charolas de los meseros para ellos era una verdadera tortura una negrita cocinera comprendió que los músicos estaban pasando por un mal rato así que los llevó a la cocina y ahí ella con sus propias manos les preparó una rica comida al terminar de comer Rodríguez Fife le preguntó a la cocinera ¿usted cómo se llama? y ella le respondió me llamo Tomasa Rodríguez le contestó sabes una cosa Tomasa por lo que tú hiciste por nosotros te voy a inmortalizar haciéndote una canción y poco después compuso La Guaracha Bilongo que es la que hoy conocemos como La Negra Tomasa Escuchemos un poquito de la primera versión que se grabó el 5 de marzo de 1939 por la orquesta Hermanos Levatar les voy a poner otro fragmento donde mencionan que le gustó mucho la comida que le sirvió aquella cocinera y también mencionan que les gustó mucho el café que le sirvió la negra Tomasa y de dónde sale la palabra bilongo pues bilongo significa brujería así que en la canción dice que La Negra Tomasa le puso bilongo a la comida y es así como se enamoró de ella el agradecimiento de estos músicos hambrientos en ese momento hicieron que esa cocinera de color se inmortalizara con esta canción que aún sigue en el gusto de todo el público en pocas palabras resuelto aquella cocinera de color fue La Negra Tomasa nos vemos en la próxima el profe Charly Valdés los saluda